Horóscopo de Virgo para hoy, 14 de julio. La experiencia en el trabajo permitirá a Virgo que ambicione por retos de mayor prestigio para su carrera, aunque no deberá dejar que la soberbia se apodere de su buen juicio. Si Virgo está en el paro, será un día de cambios importantes para su economía. El fuerte carácter de los nacidos bajo este signo del zodíaco le sustentará en los momentos difíciles a los que podría enfrentarse hoy en su entorno personal. Con la oscilación de los astros influyendo, hoy será un día de oportunidades para que Virgo encuentre el amor. Si tiene pareja, será esencial dejar a un lado el orgullo y dar paso a esos sentimientos de mayor compromiso en su relación. El calor tendrá aturdido a Virgo, por lo que deberá mantener hidratado para que su salud no sufra consecuencias. Ya conoces videntes.com. Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.